Música Me toca entrevistar a una mujer bien hermosa, ella es Ana Karina Soto, Ana Karina, bienvenida a la ciudad de Ibagué Gracias, feliz de estar nuevamente en Ibagué, de verdad muy contenta aquí, siempre me tratan muy bien y me reciben muy bien con mucho cariño Bueno, como van estos nuevos proyectos, ahora te veo que sales de nuevo en algo de protagonistas de nuestra tele Ah sí, las promos de protagonistas de nuestra tele, pues la verdad nos divertimos mucho, hace mucho pues que no actuaba y la verdad pues me siento muy apenada con los actores, los verdaderos actores que han dedicado su tiempo pues a estudiar, a perfeccionar su arte La idea era divertirnos, pasarla rico y como recordarle a las personas que protagonistas de novelas si es un trampolín para distintas profesiones para distintos campos o distintos roles, entonces pues es como mostrarle a las personas que este año vamos a tener nuevamente esa oportunidad para los jóvenes que se quieran presentar, no solamente para ser actores o actrices sino también pueden ser cantantes, presentadores y bueno, cualquier arte que crea que tengan o cualquier talento lo pueden mostrar en este programa que de verdad es una excelente oportunidad para cualquiera Veo que te recuerda y te mueve en fibras y por ejemplo recuerda tus principios por allá cuando estabas en Cúcuta, que empezaste a hacer televisión Sí, claro, no, pues obvio es inevitable, ya pasaron 10 años pero todos los recuerdos están ahí intactos Yo estaba viviendo en Cúcuta en ese momento, ya había terminado mi carrera, yo estudié Derecho en la Universidad Libre y estaba trabajando en un canal regional y estaba estudiando talleres o cursitos de comunicación y presentación, pero la verdad mi sueño era como estar en una cadena tan importante como RCN y pues mostrar mi talento no solamente en la actuación sino también en la presentación porque yo hacía las dos cositas en la universidad yo había hecho parte del grupo de teatro y bueno, estaba presentando ya hacía cuatro años en noticiero local y regional en Cúcuta entonces pues obviamente ver otra vez la cancioncita de No Me Rendir Hay veces que la gente dice, no, que mentiras, que eso ya los tienen escogidos, que ¿es verdad o no? No, obviamente hace dos años en el último protagonista que se hizo circuló un correo con jóvenes que estaban en la casa de estudio y que bueno, que eran modelos, que eran presentadores en sus ciudades, que no sé qué pues obvio, todos tenemos una carrera y por algo se empieza yo también era modelo en Cúcuta, yo también presentaba un noticiero en Cúcuta pero por ahí empecé y todo eso es un esfuerzo que uno tiene, un mérito que uno tiene o sea, la gente no tiene por qué reprochar eso, ni eso lo hace uno más ni menos que los otros participantes todos tenemos un proceso distinto, el mío fue estar en Cúcuta, en los noticieros locales moviéndome en un lado, en otro, presentando eventos, yo era de Yoki, también de una emisora hacía mil cosas y todo eso, gracias a Dios, como que me sirvió de base para que cuando ya llegó el día de la convocatoria, pues tuviera como cierta experiencia que me ayudó a que los jurados vieran en mí cierto talento que podía funcionar y que podía ayudarme para estar en la casa de estudio Bueno, mantenemos enterados, pues el Twitter es Twitter, pues a morir y viene algo para ti de nuevo, una empresa que estás formando, comentémosle a los televidentes Estoy feliz porque ya hace un año vengo trabajando en este proyecto con una de mis mejores amigas de Cúcuta que se llama Joana Toro, ella es diseñadora de modas y bueno, un día surgió la idea loca como de hacer algo juntas, montar una empresa y de tanto darle y botarle corriente salió el nombre de Yo Camar, en la fusión de Joana y Karina con el mar, por supuesto, que tiene relación con los vestidos de baño, entonces playa, brisa, mar estamos muy, muy contentas, ya ahorita, si Dios nos lo permite, en mayo hacemos las fotos para unos catálogos y en junio hacemos el lanzamiento oficial de los trajes de baño Yo Camar Bueno, esperamos que cero estrés, que sea, nos inviten, nosotros llegamos, no hay ningún lío Pero por supuesto, están invitadísimos, aquí les haré llegar la invitación oficial, formal para que vayan y me acompañen La idea es que no sea un desfile típico de una pasarela y unas modelos con vestidos de baño sino que unas amigas que quiero mucho y que me están apoyando en esta loca idea, en este nuevo reto van a estar como en unos stand y va a ser como un performance, algo así súper chévere ahí va a estar Carolina Cruz, Ana Catalina Torres y Carolina Soto Yo creo que con más veras iremos allá ¡Gracias!